Sé que es un secreto a voces, que yo quiero algo contigo Por las noches siempre sueño verte, cada amanecer Por el miedo a delatarme, yo soy mi propio enemigo Todavía no sé qué batallas deban prender Y aún recuerdo la locura y el miedo El intento de guardar un secreto y no puedo más Para que nadie se entere Voy a fugir con mi mirada y mi sonrisa enamorada Será una cosa de los dos Para que nadie se entere Voy a seguirte a todas partes, sin avisarte desde antes Para disimular mi amor Voy a ignorar mi corazón Y si yo no me equivoco No me falta valentía Pero sigo siendo vulnerable Si oigo tu voz Y si cualquiera me pregunta Como camuflar mi herida Yo he aprendido a convivir con ella sin decirte adiós Y aún recuerdo la locura y el miedo El intento de guardar un secreto y no puedo más Para que nadie se entere Voy a fingir con mi mirada Y mi sonrisa enamorada Y mi sonrisa enamorada Será una cosa de los dos Para que nadie se entere Voy a seguirte a todas partes, sin avisarte desde antes Para disimular mi amor Voy a ignorar mi corazón Para que nadie se entere Confesaré mis intenciones Pero diré que son rumores Pero diré que son rumores Para robarme tu atención Para que nadie se entere Voy a fingir con mi mirada Y mi sonrisa enamorada Será una cosa de los dos Para que nadie se entere Voy a seguirte a todas partes, sin avisarte desde antes Para disimular mi amor